¿Qué es la verdadera devolución al corazón de Jesús? Para mí la verdadera devolución al corazón de Jesús ha sido un descubrimiento maravilloso. Es un grandísimo tesoro que os aconsejo a todos leer, los tres libros que constituyen esta espiritualidad. Para mí ha sido un descubrimiento de cuánto nos ama el Señor y cómo quiere ser amado por otro lado. Y cuánto nos necesita, porque es que el Señor nos necesita. No solamente se quiere dar, sino que el Señor nos necesita a nosotros también. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso que os aconsejo a todos que lo descubráis también.